Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Gracias por estar por aquí de nuevo. En este video les voy a compartir mi pequeña colección de maquillaje. Y voy a empezar así rapidito a mostrarles las cositas que tengo. Ok, este es mi tocador escritorio. Acá regularmente lo que reposa es mi computadora. Y acá tengo este cactus porque los cactus, para los que no lo saben, son buenos receptores, absorben las radiaciones de la electricidad. O sea, si estás en una computadora, a un lado de un televisor, o donde cargas tu celular, tener un cactus es un buen tip. Acá, este es mi joyero. Es marroquí. Este fue un regalo que me hicieron. Me encanta lo marroquí. Fue un regalo muy chévere. Ok, entonces ahorita les voy a mostrar aquí mi colección. Y voy a empezar por este lado. Ok, este no es antiguo. Este es el bolso que yo me hice para el día de mi matrimonio. Y lo conservo. Y me tocó hacérmelo a mí misma porque no podía encontrar algo que fuese en armonía con los colores que estaba utilizando para mi matrimonio, que no fueron blancos. Estos son unos guantes antiguos de cuero. Y traen este hermoso bordado en hojitas y florecitas. Y unas perlas. Muy bonito. Tengo también esto en mi colección. Estas monederas que son muy típicas de las mujeres en la época de los 40 y 50. Esta tiene un bordado muy bonito. Y una de esas monedas me vino con esta moneda. Aún no sé qué moneda será esa. A ver qué más les muestro para no mostrar todo porque me demoro mucho. Esta fotografía es de mi matrimonio. Y esta es una buena idea para que la quieran copiar. En algún evento especial que ustedes hagan podrían comprarse o rentar o conseguirse en una cámara de fotos instantáneas y dejar que la cámara ruede por todo el salón donde está haciendo el evento y dejar que los invitados se tomen fotografías a ellos mismos y se lleven esas fotografías de regalo. Es muy chévere. Es divertido eso. Ok. Aquí está entonces el maquillaje. Esta colección inicialmente surgió... Este es un llavero que una de mis sobrinas me dio de semillas. Muy lindo. Surgió a raíz de este recipiente. Que lo vi y me gustó mucho. Lo compré. Es para los perfumes que se aplicaba uno. Este es el aplicador. Y es una imitación. En realidad no es antiguo. Y ese fue el que surgió. Esa fue la primera adquisición y lo que dio origen a la colección que tengo. Entonces aquí está lo de maquillaje. Para no estanderme más en el video y mostrarle otras cosas. Tengo estos labiales. Ah, no. Este en realidad es un perfume. Este no es como tan antiguo. Este es de Chanel. Y aún conserva su olor. No sé bien de qué año sea. Pero sí es original porque tiene todas las remarcas. Según me dijo el coleccionista. Ok. Tengo estos dos labiales. Son súper, súper pesados. Ustedes no se imaginan el peso de esto tan impresionante. Son dos labiales. Estos son de la marca de Revlon. No sé si la alcanzan a apreciar. Revlon. Y el número de labial. Uno es, este es el 577. Y este es el 592. Y aún conservan el labial adentro. Está súper tieso y duro. Estos recipientes son hermosos. Son tallados. Y para ser tan antiguo, conserva su color dorado. Que me parece precioso. Al igual que el negro que tiene estas flores. Es muy bonito. Y nuevamente súper pesados. Pobres esas mujeres. Yo creo que les dolía los hombros. De cargar estas cosas tan pesadas. Este es de un diseñador italiano. Que hay pocos, se conocen pocas existencias de este labial. El se jala. Ay, si puedo. Lo que pasa es que es un poco duro. Y, ok, se jala. Y aquí está el labial. Que aún conserva su labial. Y este botoncito rojo lo empujas. Y sacas el labial. Y aquí, voilà. El espejo. Hermoso. Y por acá trae la marca del diseñador. Diseñador. Es un diseñador italiano. No sé si alcanzan a ver. Ok. Estos también son súper pesados. Este es un polvo y rubor. Y los dos son un juego. Vienen juntos. Y estos son de... De, de, de... A ver, saca este es el mejor. De Max Factor. Este es el... Ah, no. Este es un labial. Perdón. Este no es un rubor. Este es el labial. Este como que sí. La señora que lo tenía. Le gustó mucho. Que se lo acabó todo. Y también trae su espejo. Y miren la belleza. En esa época hacían unos estuches preciosos. Y este es el polvo. Ay, se lo puede abrir. Ese es el polvo. Aún contiene un poco de polvo. Creo que ya está duro de lo viejo. Y también su espejo. Y también su espejo. Ok. Este es un polvo. Pero no tiene marca. Ya no sé de cuál será. Trae su espejo. Y el polvo este sí no tiene absolutamente nada de polvo. Este sí como que se lo acabó toda la señora que lo utilizó. Este es otro polvo. Miren la belleza de estuche. Nuevamente los estuches de esa época preciosos. Y también súper pesados. Tampoco sé qué marca es este. Porque se le borró. Es polvo. Y la verdad es que de lo viejo que está. Ni siquiera ya pinta nada en los dejedos. Aunque no es para utilizar. Es simplemente como por tener. Es bueno no solamente tener la estuche. Sino todavía tener también un poco del producto. Esta es de una marca que aún existe. Que se llama Coty. ¿Cómo le dirán? No sé en inglés, en español. Y es un rubor. Y aún le sale su pigmento del rubor. También este es como muy antiguo. ¿Qué más? Ah, esta es muy chévere. Recuerda mucho cuando yo era una niña y mi mamá se pintaba sus pestañas. Esta es... En esa época en Colombia. A esto nosotros le decíamos Marbellina. No sé si... Yo sé que hay algunas colombianas que beben. Pero entonces yo creo que va a dar como nostalgia ver esto. Que esta supuestamente la humedecías con un poco de agua. Soabas el cepillo en el producto y aplicabas en tus pestañas. Y aquí en el fondo dice... Vas a estar satisfecha hasta la última aplicación. Imagínense lo lindo. Y trae su estuche. Esta es de una marca que se llamaba HSG. Esta es una máscara que mi esposo me regaló muy bonita. Me costó mucho trabajo acostumbrar a tequila. Y en ese trabajo se sacrificaron algunas de las colitas o estas tiritas que traía la máscara. Muy bonita. Ok. Y esa es mi colección de maquillaje que hace parte de la colección de accesorios que tengo antiguos de tocador. Sé que de pronto no era lo que estaban esperando. Pero dije... Le dije a mí misma. Yo creo que está como interesante hacer un video de eso. Ya que me han insistido tanto en hacer un video de colección de maquillaje. Sí les voy a hacer un video sobre maquillaje. Tengan paciencia en eso. Estoy en el proceso de querer organizar y conocer nuevas marcas que hay en el mercado. Que son de buena calidad. Naturales. Y con los ingredientes más inteligentes para proteger nuestra piel y cuidar de nuestra salud. Entonces es un video que está al pendiente. Sí lo voy a hacer. No sé cuándo. Tenga paciencia. Y no es más por el momento. Ah. Si usted de pronto... Uno nunca sabe. De pronto alguna de ustedes que ven los videos también les gusta coleccionar cosas antiguas de tocador. Así de mujer. Pues si tiene algo bonito e interesante para mostrar. Pues ponga un video de respuesta aquí. A mí me encantaría pasar y ver un video con cosas como estas. Yo no mostré todas las que tengo. Porque en realidad pues tampoco es que sea muy grande. Es más bien pequeña. Pero también se extiende mucho el video. Y lo que quería mostrarles principalmente es las cuatro cositas. O las cositas que tengo nomás de maquillaje. Pues no es más por el momento. Cuídense. Gracias por su apoyo. Gracias por los mensajes que me dejan por aquí en YouTube. Y los también que me dejan en Facebook. Encantada y feliz de seguir con esta experiencia. Que ustedes han hecho que sea tan maravillosa. Ok. Me despido. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.